Con el fin de realizar una actividad social y empoderar a las mujeres, es que la reina del aniversario 19 de la Asociación de Desarrollo Integral de las Brisas de Daniel Flores en Pérez Celedón, llevó a cabo algo especial. Ella es María Luisa Fernández Mora, de 74 años de edad, quien obtuvo la corona durante las actividades que se realizaron. Esta reina, como proyecto de empoderamiento bajo la gestión de la plataforma Metamorfosis y un grupo de madrinas, organizaron un día de actividades que incluyó una obra de teatro protagonizada por ellas mismas, una charla de empoderamiento con la gestora social Daphne Barrantes, bingo y hasta un taller de manualidades. Este proyecto, denominado Lazo de Amor, acercó alrededor de 60 mujeres de toda la comunidad. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar en este lugar, celebrando mi triunfo de mi corona, que gracias a Dios obtuve en ese certamen y gracias a Daniel Barrantes, porque esa fue mi gestora y estoy muy agradecida con ella, por esa experiencia tan bonita que tuvimos y invitarlos a que todas pasen una tarde muy linda. De ahí esa actividad salió de mi corazón, porque quiero que mis amigas y compañeras pasen una tarde tranquila, feliz, que dejen sus preocupaciones ahí en la casa. Para nosotros ha sido muy importante lo que es la Asociación de Desarrollo ID Las Risas de Daniel Flores y el Comité de Reynado, sobre todo la plataforma Metamorfosis, que ha estado a cargo de la gestión de esta actividad de Reynado, apoyar a nuestra reina María Luisa, que es la reina aniversario 19, con este proyecto social que ella está emprendiendo. Gracias al apoyo de toda la comunidad, las Madrinas ID, hoy va a tener una actividad lindísima, donde va a tener un tiempo de obra-teatro, una charla de empoderamiento por parte de mi persona, como gestora, y también un bingo con taller de equipación. Para nosotros es muy importante seguir siendo agente multiplicador del cambio y seguir llevando este tipo de proyectos de empoderamiento integral y también de unir a la comunidad en causas sociales y culturales. Para nosotros es un placer apoyar por parte Metamorfosis. Este grupo de mujeres dio un ejemplo del trabajo en grupo, del valor agregado a sus participaciones como embajadoras del movimiento activo de ayuda emocional a las vecinas del distrito, apoyada por la plataforma Metamorfosis.